Buenas compañeras, bien pedidas a la República Feminista de mi casa. Esa semana vamos a hablar de cómo el código penal es sexista y cómo el código penal nos hace daño. Mirad, el código penal parte de una sociedad que entiende igualitaria, es decir, coloca a todos los sujetos en el mismo punto de salida y por lo tanto no entiende de discriminaciones ni de opresiones. En cuanto a la autodefensa, cuando una mujer está siendo víctima de violencia machista y decide defenderse, normalmente lo hace aprovechando que el hombre está desprevenido para golpearlo o utilizando un objeto contundente, como pueda ser un cuchillo. En ambas cosas, el objeto contundente convierte la autodefensa de la mujer en un homicidio que no un homicidio imprudente, un homicidio que lleva parejada la pena de entre 12 y 15 años y hacerlo cuando él está descuidado o desprevenido, si hay un resultado de muerte en ambas dos, implica hasta 25 años de cárcel porque significa que lo has hecho con alevosía. El asesinato necesita precio, recompensa o promesa, ensañamiento o alevosía. La alevosía sería uno de los indicadores de que has asesinado a alguien y que no ha sido un homicidio y mucho menos imprudente. Por lo tanto, nos ponemos en la tesitura de que las mujeres cuando nos defendemos, como no lo podemos hacer a manos limpias, no podemos estrangular a un hombre o no podemos golpearle fuertemente por la inferioridad de fuerza, lógico, las formas en que podemos defendernos son punibles, pero no solamente son punibles, sino que son agravadas. Esto nos coloca en una situación terrible y además hay países como Estados Unidos que tampoco ha hecho un revisionismo de su propio código penal, que tiene mujeres que se defendían de agresiones machistas que están en el corredor de la muerte. Es importantísimo que haya un pensamiento crítico feminista acerca de las leyes y acerca de cómo se hacen las leyes, ese punto de vista del que os hablaba antes, del que partimos, que es una sociedad igualitaria y por eso no hay justicia ni reparación, por eso nunca estamos satisfechas con las condenas y por eso nunca estamos satisfechas con lo que pasa en los juzgados y esas preguntas que tanto daño nos hacen. Como por ejemplo, decirle a una víctima de violencia machista que se estaba defendiendo con resultado de graves lesiones o de la muerte de su agresor, que por qué se defendió con tanta violencia si la estaba agrediendo como normalmente la agredía, que le hacía pensar que ese día iba a acabar con su vida y no era una paliza más. Eso sucede y eso no puede pasar, hay que hacer un revisionismo, como digo, de nuestro código penal. Así que compañeras, ni súbditas, ni esclavas, ni criadas, siempre juntas, en la lucha y hermanada por un revisionismo del código penal que no nos lleve a la cárcel y que no agrave nuestras penas porque nos estamos defendiendo. Hasta la semana que viene.